Seguridad física es un conjunto de elementos que conforman un plan de seguridad para proteger un espacio determinado, con el fin de evitar daños y minimizar amenazas. Para prestar un buen servicio, Rafax Seguridad identifica los posibles riesgos, amenazas o vulnerabilidades que hay en el lugar e identifica los elementos físicos que se requieren para suministrar una excelente protección. Además, contamos con el aval que otorga la Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. En Rafax Seguridad no solo proveemos del servicio señalado, sino que nos anticipamos a cualquier tipo de amenaza y reducimos las posibilidades de que surja cualquier problema. Como elemento importante dentro de la seguridad física, contamos con oficiales que pasan por un riguroso proceso de selección que incluye varios filtros de verificaciones, a los que les ofrecemos capacitación continua bajo una doctrina de disciplina, honestidad, sentido común, carácter y ética profesional. Igualmente ofrecemos a nuestros aliados la unidad de respuesta inmediata, la cual brinda protección y apoyo a las 24 horas, dando una respuesta y monitoreo al instante a cualquier eventualidad de un nivel más complejo, dando acompañamiento hasta entregarle procedimiento a las autoridades competentes. Un complemento de apoyo a la seguridad física es el cerco eléctrico, el cual es un dispositivo que impide el ingreso a la propiedad protegida, capaz de dar un fuerte shock no mortal a quien intente violentarlo. Además cumple con un rol psicológico, pues está comprobado que los delincuentes optan por ingresar a lugares más vulnerables. Funciones del cerco eléctrico Se mantiene siempre activo, garantizando una protección las 24-7. La descarga eléctrica está regulada de acuerdo a la masa del sujeto. Enciende una alarma al ser cortado o al tener contacto con algo. ¡Gracias!